Los pañuelos de los jubilados, como nos dijo ayer el abogado, que es de color lila, hemos preparado y por eso decimos Buenos Aires está, sí está, Catamarca está, sí está, Chaco está, sí está, entonces luche, luche, luche que se escuche Chubut está, sí está, Córdoba está, sí está, Corrientes está, sí está, entonces luche, luche, luche que se escuche Entre Dios está, sí está, Formosa está, sí está, Jujuy está, sí está, entonces luche, luche, luche que se escuche ¿La Pampa está? Sí está. ¿Las de Oja está? Sí está. ¿Mendoza está? Sí está. ¿Misiones está? Sí está. Entonces, luche, 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 ¿quién se escuche? Luche, 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 ¿quién se escuche? ¿Neujén está? Sí está. ¿Río Negro está? Sí está. ¿Salta está? Sí está. Entonces, luche, 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 ¿quién se escuche? San Juan está, sí está. ¿San Luis está? Sí está. Entonces, luche, 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 ¿quién se escuche? Santa Cruz está, sí está. ¿Santa Fe está, sí está? Santiago está, sí está. ¿Temén es el fuego? Sí está. ¿Tucumán está? Sí está. Entonces luche, luche, luche que se escuche, los jubilados no sobramos, entonces luche, luche, luche que se escuche, los jubilados no sobramos, acá estamos preparados, preparamos los favoritos para el día de mañana, para estar en la marcha del gran paro nacional, así que compañeras, los jubilados no sobramos, entonces luche, luche, luche. Luche, 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 luche que se escuche.